Estoy muy cansada. Podemos regresar temprano. ¿Por qué no invitas a Marta y yo llevo a Alejandro? Y así salimos los cuatro juntos. Mira, mejor lo dejamos para el fin de semana, ¿sí? Bueno, como quieras. Pero al menos déjame pasar por ti mañana a la escuela de pintura. ¿Podemos ir a tomarnos un café? Está bien, Gastón. Salgo a la una. Gracias, Leonora. Hasta mañana. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué te dijo? Pues no quiere salir esta noche. Pero quedamos que el fin de semana saldremos los cuatro juntos. Yo con Marta y yo con ella. Oye, ¿y Marta tendrá billetes? Ay, no sé. Eso, investigalo tú. Alberto, ¿estás ahí? Sí, pásale. Oye, acabo de hablar con mi entrenador y me dijo que hay un evento de salto en Chicago. Me gustaría inscribirme, pero solo estaría afuera unos días. ¿Estás de acuerdo? Desde luego. Me da mucho gusto que vayas a esos eventos. Sirve que te distraes y de paso te olvidas un poco de Mauricio. Tú sabes que eso es imposible, Gilberto. ¿Cuántas veces tengo que repetirte que no puedo vivir sin él? Bueno, nos vemos después. Así es, Gil. Las circunstancias me obligaron a casarme con una mujer a la que no amaba. ¿Por qué no me lo habías contado, Mauricio? Porque es algo que me avergüenza mucho. ¿Fue por eso que decidiste emprender la empresa conmigo? Sí. Ese fue el verdadero motivo. Oye, Mauricio, ¿realmente tú crees que tu mamá conocía el estado de Karina? Por supuesto. Y eso es algo que no le puedo perdonar. Que me haya engañado. Bueno, Mauricio, mira, eso ya pasó. Tienes que perdonarles tu madre, ¿no? ¿Qué pasó con tu esposa? No lo sé. Las cartas que he recibido de mi madre no la menciona para nada. Yo creo que fui muy cruel con ella. No lo merecía. Ahora lo único que quiero es pedirle una disculpa, pagarle el dinero que nos prestó y tramitar el divorcio. ¿Para poderle hacer tu vida con Maite? Sí. A Maite con todo mi corazón. ¡Tiara! ¿Qué quieres? Hablar contigo. ¿De qué? De ti y de mí. Tú sabes que yo te quiero. ¿Por qué no me contestas? No tengo nada que contestarte. Ya te dije que no me interesa nada contigo. ¿Entonces con quién? ¿Con el ingenierito ese? Sí, él. Ese maldito extranjero se las va a ver conmigo. A Jerónimo Cruz nadie le quita a una vieja. Me encantas, Maite. Me vuelves loco. Yo también me la paso muy bien a tu lado, Toni. ¿Por qué eres tan misteriosa conmigo? ¿De veras no tienes un compromiso con alguien? ¿Crees que si lo tuviera estaría aquí contigo? No, por supuesto que no. No, por supuesto. Yo. Hola, preciosa. ¿Otra vez tú? Ey, no te sulfures, ¿eh? Nomás quiero hablar contigo. ¿Eh? ¿Por qué me rehuyes? Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Ven, vamos al carro, ven. ¡Suéltame, animal! ¡Ven acá! Me estás haciendo daño, Gabino. Tú me has hecho más daño, Gabino. ¿Ok? Ven, ven. Ven, vamos a dar una gustecita. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Suéltame, animal! ¡Suéltame! ¡Suéltela! ¡Ayúdenme! No, señor, no es lo que ustedes creen. ¡Montéese! Pongan las manos sobre la camioneta. ¡Es un canalla! ¡Ándalas! ¡Puede abusar de mí! ¡Eso es mentira! ¡Tú cállate! Pon las manos. ¡Llévatelo! ¡Vámonos! Señorita, por favor, acompáñennos a la delegación a levantar un acro. Sí, sí, oficial. Solo permítanme avisarle a mi hermano para que me acompañe. Vivo aquí. Aquí la esperamos. No tardes. Por favor. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Cuálcho! 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 Ese hombre debe ser castigado con todo el rigor de la ley. No se preocupe, señorita. Recibirá su merecido. ¿Ya podemos irnos? Sí, señor Monteverde. Muchas gracias. Buenas noches. Vámonos, mate. Llévetelo. Por favor. No me explico cómo se metió esa serpiente aquí. Seguro el viento abrió la puerta. Tengo frío. Tengo frío. Lo siento, madre. Lo siento, madre. No debiste haberle dado trabajo. Muy canalla quiso abusar de mí. Miserable. Fue horrible, Gil. Gavino siempre me ha acosado. ¿Por qué no me lo habías comentado? No sé. Nunca pensé que las cosas llegaron a tantos. Afortunadamente no pasó a mayores. ¿A dónde fuiste? Doña Elena me llamó. Pasé a saludar a Laura y... ...me quedé platicando con ella y se me hizo tarde. Por eso no pude ir a verla. Doña Elena dijo que hace días que no vas a verla. Tú me dijiste que anoche estuviste con ella. Has de haber oído mal, Gilberto. Bueno, y volviendo a lo de Gavino... ...tenemos que asegurarnos de que castiguen a ese canalla. Por lo que me hizo, merece estar en la cárcel. Gavino está en manos de las autoridades. Ellos se van a encargar del caso. Aguántate, Maduricio. Aguántate. El doctor ya no debe estar. Hasta aquí llegué, Gilberto. Hasta aquí llegué. Me siento mal. Me voy a morir. Me voy a morir. No.